Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Michelle Bies es una de las actrices más populares en nuestro país, pues cuenta con una larga trayectoria, habiendo participado en producciones como Mi Pequeña Traviesa, Amigas y Rivales, La Madrastra y Soñadoras. Sin embargo, ahora se encuentra en boca de todos, después de preocupar a sus seguidores por llegar al reclusorio con golpes en la cara. De acuerdo con información recabada por Radio Fórmula, el día de hoy la famosa acudió al reclusorio sur, luciendo severamente afectada. Asimismo, se sabe que la rubia declaró en la sede femenil del penitenciario, pero no han salido a luz más detalles sobre cómo sufrió dichas heridas. Lo anterior generó una serie de reacciones entre los cibernautas, quienes comenzaron a lanzar sus hipótesis acerca del origen de los golpes. La última publicación que Michelle realizó, tanto en su cuenta de Instagram como en la de Twitter, fue una fotografía en la que se puede ver sus hermosos ojos. La imagen está acompañada de una frase que dice, El corazón alegre, Hermoso el rostro, haciendo referencia a los proverbios. Esta publicación alcanzó 1.319.000 me gusta y más de 20 comentarios, mediante los que sus fans expresaron preocupación por la integridad de la mujer. ¿Cómo ven? ¡Hasta aquí la nota! Si quieres estar al tanto, no olvides suscribirte a este tu canal.